Hola a todos, aquí andamos ya listos para irnos a pasear vamos a ir a un lugar del mundo porque Betalice ya se va y pues no quiere ir muy bien porque tiene frío pero pues vamos a ir a divertirnos un ratito, a distraer, a caminar y luego al casino porque pues es su vicio ya anda tirando barrio y en eso que todavía no llega Patzingán, Michoacán y yo tengo un brillante vamos bien acurrucados porque vamos para a la nieve los voy a llevar yo pero ellos me van a invitar a mi ¿qué dijo? ¿vamos a San Francisco? yo yo pero no traigo cash y yo dije vamos a otro lado no trae cash no trae cash pero tarjeta tampoco ya andamos listos para irnos a a caminar un ratito yo quería ir a Yosemir pero también en San Francisco está un frillazo el aire el aire y ahorita vamos a subir videos allá como andamos allá este ahí nadando con las ballenas y todo el rollo ahí nos vamos a meter ahorita a la alberca a la laguna te mojaste el pantalón de arriba ahí ya vámonos ¿qué falta? correrle para cerrar que te vayas por acá y aquí andamos porque ya nos vamos y aquí andamos porque ya nos vamos todos te vienes llevado un pan le dije pata frío ¿qué? le digo que se lleve un pan pinche frillazo ayer al chuchis iba con pan yo sí llevo pan pero ella cerró no le hace pero aquí traigo ya ellos también aquí vale es para hacer si güey para que vayas más cómodo mira pan chuchis con pan yo con pan chucha con pan chuchis con pan nada falta es tú con pan nosotros te compramos un pan ahí en la tienda no con pan bien a gusto vamos a pasar por vamos a pasar por la tía Kari por Carlita y su mamá para que vayan con nosotros ya no se la puede desabrochar tú vete adelante no es que ya la chingada ¿la brujo? bájalo hasta abajo y luego está bien mire aquí mi juan anda caminando como si anda ya dice que no le duele que no siente nada oye ¿por qué no le ponen pues los dedos aquí a la 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 para que se lo van a quitar para que le vas a quitar algo a la benz que ya que lo trae y luego se los quitan y luego se los quitan y no se los ponen para atrás tiradero y luego Pancho ya la chocó aquí también primero fui yo y luego Pancho le dio el remolio está frío pero con estas chamarrotas mira ay papá mira chiquito pinche frío no se va a sentir nada vale la neta vamos a pasarla chido tenemos tiempo este para salir a divertirnos y ya pues se viene mucho trabajo el viernes ahorita me hablaron vale me hablaron para tocar allí en el maya nightclub en reducir allá por aquel lado pero pues gracias a Dios estamos ocupados nos toca esa fecha que querían el 18 nos toca ya en la movida de Beckerfield el 18 este ok el viernes este viernes 10 nos tocan el malecón de Fullerton el sábado sábado 11 en el zorro nightclub de North Hollywood y luego el otro viernes 17 nos toca Leonardo de Fullerton y el sábado 18 en la movida de Beckerfield y se viene mucho trabajo ya me dijeron que en enero otra vez nos vamos a ir para Texas o sea otra vez me dijeron porque me están dice y dice pero no vamos a agendar la fecha fuimos a nos Ambros que falta Juan ay ay está haciendo frío está haciendo frío te hubieras traído la otra chamarra junto con esta ya me puse otra abajo no esa chamarra si suerte pero se hubiera puesto otra chamarra si si vas a ocupar tu chamarra traítela correla entra ahorita que está tu cuarto abierto entra traítela ¿dónde está? se va a dar frío ya te cuesta entrar y traértela me va a dar más frío por eso ya bueno ya allá se va a arrepentir que le traiga la chamarra Betalice de una vez la grisecita la mía la pelucita ahí está encima de la maleta ¿qué es chiqui? se me va a entiezar el culo pusimos oye Betalice que se le va a entiezar se le va a entiezar el culo pusimos pusimos este ¿cómo se llama? trampa para las ratas pobrecillas pero llegaron dos o tres ratillas ahí que a Betalice ya le ya le mordieron las ¿cómo se llama? las maletas y a mí también las camisas entonces ahorita que lleguemos vamos a llegar con las las ratas todas ahí van a estar bien pegadas pobrecillas esa mira a huevo escalo charrón con pelo no quieres un taco ¿y te pusiste otra camisa la misma? otra y yo trabajo chile cijito chile cijito chile cijito vámonos porque hace frío vale oye le puedes meter a la llave arriba de una vez por fácil abajo también bien con llave toda la casa ahí están las cámaras todo para cualquier cosita aquí de volada se prende la alarma y me putiza siempre voy a tener cámaras siempre donde viva donde esté siempre cámaras siempre cámaras me dijo me dijeron mis amigos los que trabajan ya sabes dónde tengo que tener cámaras siempre porque cualquier cosita cámaras y cámaras y la venza aquí donde están aquí hay cámaras allí hay cámaras allá cualquier persona que se arrime a ponchar una llanta a hacer algo aquí queda retractado y queda en video porque si está bien cabrón la gente bien maldosa a fuerzas quieren hacer quieren hacer daño a uno pero no el pancho yo sé lo que se vaya de aquí porque arranca bien feo está pero pues él está ¿verdad? sí, se fue voy a las tocas ¿sí cierto? sí, pero no no está bueno ¡vámonos! vamos Beto porfis, porfis porfis ahí nos miramos en otro video un ratito les subimos un videito de cómo lo andamos pasando allá a ver si a ver si no está tan frío a ver si no está tan feo porque está bien tapado de neblina cuídense mucho y nos miramos en otro video un ratito chao